Contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura, dulce madre no te alejes, tu vista de mi no apartes, ya que vas conmigo a todas partes, a que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Familia, ella es María, es el tema de hoy, aquí en el Giroscopi. Para usted, palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al Giroscopio, Giroscopio. ¡Bravo allá! Familia, familia, muchas bendiciones, que alegría de que nos acompañes en este hermoso día que Dios permite para nosotros poder hablar de sus bendiciones y de la misma forma poder crecer en nuestra fe gracias a esto. Aquí en el Giroscopio, tú sabes, un programa súper especial, en este hermoso mes, en este mes tan chévere, vamos a estar tratando temas, tú sabes, dedicados a nuestra madre en este que es el mes de María y Cándido, porque Cándido cumpleaños en este mes también. Uy, 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 familia, miren quiénes están aquí, mírenlo ahí, dame un amplio, dame un amplio, ahí, pam, pam, pam. Miren, ahí está Angie, aquí está la Li, 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 María, ¿cómo se llama? Agarra el micrófono, María, ¿cómo se llama? Giancarlo. Giancarlo, ¿y ella cómo se llama? Ella se llama María. María, 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 una estudiante de ingeniería industrial, una joven activa en la fe. María, ¿quién es María? Vaya. No tú, no tú, pero ¿quién es María? ¿Quién es María? María es la madre de Dios, la madre de todos nosotros y es esa persona que intercede por nosotros, que no se cansa de siempre decir que sí para las cosas de Dios. Ey, 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 algo muy chulo, muy chulo. Y yo creo, mira, yo en una ocasión, en un canal del Telecable, vi de esos ataques contra la iglesia y decía lo siguiente, y algo que me cuestionó también, ¿por qué en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, se habla tan poquito de María? ¿Y por qué nosotros como iglesia católica hablamos tanto de María, de alguien que se habla tan poco? Y yo me puse a pensar y yo, wow, pero es verdad, es verdad, ¿por qué se habla tanto de María? Pero el asunto, la respuesta la diste tú ahora. Por ese sí de María, se habla de María tanto, 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 porque lo que pasó con ella no pasó con más nadie. Yo veo mucha gente de otras doctrinas, no, que Sara, que fulana, que Isabel, pero ¿por qué con ninguna de esas mujeres se dio lo que pasó con María? ¿Y qué Esther? ¿Y qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame, Jean Carlos, dígame algo, Jean Carlos. Bueno, todas esas mujeres tuvieron su rol durante ese lapso de la historia. Ahora, María tuvo un rol muy especial y además ella nunca quiso el mérito de decirlo a los cuatro mientos de, mira, yo tuve a Jesucristo. Oíte Angie, oíte Angie, que tú cuando hay una cosa contigo, tú te quieres echar todos los bombos arriba, y vocealo ahí, oíte Angie, pero sigue, sigue Jean Carlos, sigue Jean Carlos. Ella decidió tomar ese rol y tomarlo con humildad, ella estuvo preparada mentalmente para eso. Otro puntito muy importante que define a nuestra madre María es la palabra humildad. Óyeme, miren, ¿dónde era que estábamos nosotros? Bueno, mi esposo y yo estábamos en una reunión del encuentro de la comunidad de matrimonio, estábamos los coordinadores, ahí mi madre, oye, ¿cómo se me salió ese asunto los coordinadores? Ay, mi madre, perdón. Bueno, sí, estábamos en un encuentro donde estábamos los coordinadores de las comunidades de matrimonio, y hubo una madre que se le salió solo, solita empezó esa mujer a hablar, y no con mi hijo nada, y que ganó premios, y que... O sea, ¿tú me entiendes? Y eso pasa con todas las madres de nosotros, son las primeras fanáticas de lo que nosotros hacemos. Mi hijo, aunque tú llegues de último, tu mamá está orgullosa porque tú estabas en la carrera. ¿Qué pasa con María? María era la madre del Creador, del Hijo del Creador, ¿tú me entiendes? Del Salvador, y María no andaba... ¡Ehhh! ¡Ya llegué! No, 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 nada que ver, ¿tú me entiendes? Entonces, madre de la humildad, algo que define a nuestra madre María. El sí sin titubeo, algo que también define a nuestra madre María. Dígame, Angie. La intercesión por nosotros, por cada uno de sus hijos. Eso también. Pero ayúdame, Angie. ¿Cómo así? ¿Cómo tú sabes que ella intercede? Pero claro, porque por algo la veneramos, o sea, nosotros estamos llamados a venerar a María, nosotros no adoramos a María, la veneramos, y es tenerle amor y respeto porque fue la madre de Jesucristo, porque ella intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Pero ¿tú estás segura que ella intercede? Pues yo lo he visto en mi vida. Eso es, ahí era la que quería llegar. Yo sí. Mira. Claro. Espérate, espérate, espérate. Tenemos a tú una llamadita. Guau. Todo muy guau. Familia, bendiciones buenas. Buenas tardes. Eso es. Pero mire, aquí donde estamos nosotros de noche, ¿y cómo es que es de tarde por ahí donde estás? Buenas tardes. Buenas. Buenas, buenas. Buenas. No denomina. ¿Cómo? Denomina. ¿Cómo? Denomina. La gente denomina, familia. Vamos allá. Eso. Rubi, la vela, apláudame para allá atrás. Ahí, ahí. De María, de María se dice muchas cosas. Fue primera evangelizadora. Fue la primera. Ey, ey, ey. Ey, anótame eso ahí. Ya ustedes saben todo. Primera evangelizadora. Sí, claro. Y ella guerrera, la que dijo ese sí, sin, 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 sin tener incondicionalmente. Es la madre de Jesús, por eso la veneramos. La veneramos, porque la madre merece un aplauso. No, 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 la veneramos, porque el caso de mi negocio es Dios, pero ella es la intercetora de su excelencia. Bendito sea Dios. Madre, ¿cuál es su nombre? Lucía Bello. Lucía. Lucía, mire. Gracias por esta llamadita. Familia, esto es lo que necesitamos. Que se sepa, que se sepa de verdad cuáles son, mira, mira el tema, qué sencillo. Ella es María. Mira qué sencillo. Él es Giancarlo, pero hablar de Giancarlo es que es un muchacho joven. Pero ella es María. Estamos hablando de la humildad. Estamos hablando de que fue la primera evangelizadora, así como decía nuestra hermana. Estamos hablando de María, estamos hablando de que ella es intercesora. nuestra. Estamos hablando de que ella es la madre de la humildad, la que dijo que sí. ¿Qué más es María? Pero la señora. Ay, Dios, perdón. Bandovesa, Bandovesa. Cielo, póngame ahí producción, póngame el número de teléfono, que no se quite el número de teléfono de ahí. Por favor. Tenemos una llamadita. Fue por eso otra vez que llamar. Bendiciones buenas. Ahí. Nombre y de dónde nos llama. De Simón Bolívar. Ay, mamá. Yo nací en el Simón Bolívar, ¿oyó? ¿Verdad? Ahí. Ay, qué honor. De allá soy, gracias a Dios. Y aquí vamos. Aquí vamos. Bienvenido cuando quiera venir a Simón Bolívar. Bendito. Amén, así es. Hermana, ella es María. Dígame algo de María. Vamos a ver. María, María es la madre de nuestro Señor Jesucristo. La madre nuestra. A María nosotros la veneramos y la defendemos también. Tenemos que defenderla como nuestra madre. Mire, ¿cuál es su nombre? Cristina Ruiz. Cristina, mire, cuando yo estaba pequeñito, pequeño, ya esto no pasa. Porque he visto que han ido evolucionando. Pero yo tengo unos familiares de otra religión y en un momento ellos estaban hablando mal de María. Y yo me llené de tanta tristeza. Eso hace muchos años. Y me sentí lleno de tanta tristeza porque yo decía, guau, ¿y cómo se sentirá Jesucristo? Al escuchar gente hablando mal de su mamá. Y esto que usted acaba de decir, muy importante, de nosotros como católicos, católicos con identidad. Porque a veces nos queremos decir, ay, a mí no me gustan las discusiones. Mire. Que la palabra de Dios no se discute. Familia, miren, ojalá ellos no dejan que discutir con nadie por mi madre, por mi mamá, ni por mi esposa, ni por mi hermana. Mira, tres mujeres, que es intocable. Ojalá ellos no dejan que discutir con nadie por mi madre, por mi mamá, ni por mi esposa, ni por mi hermana. ¿Cómo nosotros, o sea, nosotros como cristianos estamos llamados a esto? A defender a nuestra madre, así como decía nuestra hermana. Tenemos otra llamadita. ¿Bendiciones buenas? Sí, buenas, cándido. Bendiciones para ti. Igual para ti, mi amor. ¿Nombre y dónde nos llama? Te hablas María en Jaina Mosa. Un abrazo, María. ¿Cómo está usted, María? María, ¿usted conoce a Angie? ¿Usted la conoce, muchacha? Sí, la conozco un poquito, porque le he visto una cuantas veces. Eso me gusta, me gusta. Tiene 22 años, miéndome. María, María. Sí. María, dígame algo de María, de nuestra madre María. Dígame algo. Bueno, ¿qué te puedo decir de María? Si vamos a hablar de María, nos pasaremos la noche entera hablando de ella. Eso es así. ¿Verdad? María, María es la concebida sin pecado. ¡Uf! María es la madre de Jesús, madre nuestra, la que intercede ante Jesús por cada uno de nosotros. ¿Qué te puedo decir de María? ¿Recuerda la boda de Canaán, donde María intercedió ante su hijo? Eso, Angie, eso era lo que yo quería que tú me digas ahorita, Angie, que por qué María era una intercesora, María, se lo preguntó, y usted tuvo que llamar para ayudar a esa muchacha para interceder por su hija, ¿cómo lo que es? Oye, de esto se trata, de esto se trata el asunto de la madre con sus hijos. Esto es lo que yo quiero que tu madre de ahorita, ¿por qué yo te dijeron? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué yo le he visto un medio de encierto allí, pero por qué ese era el flow? Mira, como mi mamá, mi madre, se cogió el tema de mamá, ella. María, de verdad, mil gracias por ese detallito, porque es muy importante aclarar por qué surge esta palabra de intercesora nuestra. Hemos hablado de estas cualidades que surgen cuando hablamos de María. La humildad, ese sin condicional, la intercesión. Mira, pero, entonces, Lino ha hablado. Deme un chance, deme ese chance, deme ese chance, por favor. Ya, ya. Espérate, no, no, bendiciones buenas. Bendiciones buenas. Liz, qué pena. ¿Aló? Hello. Hello. It's me. Ya no me se llama de ahí. No, no se escucha, no se escucha. Hello. Ahora sí, ahí sí, no se mueva de ahí. No, hombre, ¿de dónde nos llama? El nombre es Julián Martén. Julián, ¿cómo estábamos, Julián? Cuéntemelo. Muy bien, muy bien, porque estoy escuchando esa voz tan bella que están hablando ahí. Eso, eso, gracias, mi hermano. Eso me gusta, claro. Julián. Estamos bien, estamos bien ahora más, cuando estoy escuchando la voz de ustedes que hablando de María es bien, porque los más, los más, los más, los más bellos que hay en la vida es la mujer, principalmente a María, que eso fue la madre de Dios, de nuestro Señor. Amén. Julián, ¿de dónde nos llama, Julián? ¿Perdón? ¿De dónde nos llama? De los, de los, de, Nicolás Lobando, número 200. Pues la gente de Lobando, vamos allá. Uepa. Villas Agrícola. Eso. Julián. Villas Agrícola. Julián, ¿cómo? Dígame algo de María, sí, algo de María, algo ahí. Nicolás Lobando, número 100. No, está chévere, Julián, yo, la canata yo se la voy a mandar ya mismo, no se apurra. Julián, dígame algo de María, Julián. María para, para el mundo, porque somos, una sola, María lo más, más importante. Punto clave este de Julián. Es una, lo más importante para mí y para el mundo entero, porque ella es la madre de nuestro Señor. No hay que hablar. Y eso es lo más querido. Villen. No hay que hablar. Así como dice Julián, familia, debemos de darle y presentar esa importancia de María en nuestras vidas. Dale, rápido, dale, rápido. ¡Gloria, Dios mío! ¡Gloria, Dios mío! ¡Gloria, Dios mío! ¡Gloria, Dios mío! María siempre celebraba todas sus metas, así como desde niño, desde sus caídas. Ella siempre conservaba todo en silencio. ¡Ey! Y madre de la paciencia también. No, porque que toda la madre, toda la madre viene con, con ese tutorial de paciencia que yo no había visto. Y María, mira. Pero mira, dijiste algo muy importante. María guardaba en su corazón. Dijiste algo muy importante, una cualidad muy hermosa que deberíamos de copiar y tener cada uno de nosotros como cristianos. Guardar nuestras cosas en el corazón. Y la palabra lo dice también, sobre todo la cosa guardada, guarda tu corazón. Y hablamos de esto, hablamos de esto, de que nosotros podamos... ¿Qué no? ¿Qué produjo? Ah, ok. Yo pensaba que era el versículo que yo estaba diciendo, ¿cómo que no? Pero venga, pero venga, pero venga, yo quería que era el versículo y yo, ¿cómo así? Pero venga, tú no viste que hasta corte, yo, ¿cómo así produjo? Tenemos una llamadita, vamos a ver, bendiciones buenas. ¡Aló! Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no importa, ¿dónde usted me llama? Nombre, ¿dónde nos llama? De los Trinitarios Segundos. Eso, ¿y cuál es su nombre? Mío dice Santa Medrano. Santa, pero, pero Santa, tú eres... ¡Oh, oh! Santa, mire, ni Rune y Gaber y están aplaudiendo allá atrás. Dejen, dejen, que yo no lo oí, yo no lo oí, vamos, llamo Santa, llamo Santa. Ahí, eso es, broma acá, eso es. Mire, mire, Santa, Santa, dígame algo, dígame algo de María. Mire, yo soy una fiel legionaria. Uf, ya, si usted quiere, ni siga. Y estoy llamando para decir lo misericordioso que María. Y también nosotros sabemos, me pasó un percance en el Padre Villene haciéndole un rosario a una enferma. Y me dice una compañera de otra religión, mire, ustedes creen que la van a sanar con un rosario. Y yo le dije, oiga bien lo que yo le voy a decir. Nosotros, como legionarios, sabemos que María es tercedora delante de su hijo por nuestras peticiones. Y le pregunté, le dije, ¿usted tiene hijos? Me dijo, cuatro varones. ¿Cómo le va a caer a usted que le caigan a trompar y los hijos lo estén mirando que a usted la están pisoteando? Y no van a salir a... A defenderla. Tal cual. Entonces, eso viene siendo cuando Jesús ve que le están pisoteando a su madre. Si nosotros con esta fe que tenemos, sabemos que hay el tercero delante de su hijo. No, no. Familia. Si nosotros vemos que él ve que le defendemos a su madre, también nos defiende él a nosotros porque vemos que nosotros somos respetuosos de su madre. Tal cual. Miren, familia, muy importante esto que dice nuestra hermana Santa. Santa, hace un ratito dijimos, mencionamos esto. Nosotros como hijos debemos de ser celosos con nuestras madres y una de nuestras madres es María, un regalo de Dios para con nosotros. Nosotros somos esos hermanos menores de Jesús y Jesús nos dijo a nosotros, madre, ahí están sus hijos, hijos, ahí están su madre. Así que, familia, vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más aquí en este Tu Espacio, El Giroscopio. ¡Pum! Ey, estamos aquí. Tú no te moviste, yo tampoco. Familia, estamos desglosando un tema con ayuda tuya desde tu casa. Ella es María, ella es Juan, ella es Juana, ella es Belta, ella es Carolina, ella es María, ella es Juanita. ¿Por qué? Entonces yo quisiera que de verdad, junto con nosotros, tú puedas también decirnos esas cualidades que definen que ella es María, la madre de Jesús. Giancarlo, dime algo, otra cosa. Bueno, cuando estaban hablando las jóvenes por llamada, algo muy... Ey, está frío el tíger, está frío, súbelo bien el micrófono, súbelo bien, Giancarlo, ahí, ahí, muy bien. Ok. Cuando ellas llamaron... Giancarlo, mira, mira esa cámara para que tu mamá diga, ¡ese mi hijo! ¡Ese! Bueno, algo muy esencial que hablaron fue del rosario. Algo que me llegó muy, que es algo que yo vivo mucho, es que yo siempre utilizo el rosario en los momentos que más necesito, como si fueran a consulta. Imaginemos que María es una consultora jurídica pero espiritual. Oh my God, oh Dios mío, pero qué poco... Y cuando yo necesito asistencia, cuando yo necesito de verdad como una iluminación para avanzar, siempre acudo al rosario. Y siento que con eso yo resuelvo todas mis dudas, encuentro como las respuestas. No en el mismo momento... Yo te voy a hacer una preguntita, Giancarlo. Giancarlo, ¿qué tú sientes al rezar el rosario? Vamos a ver una cosa, a ver si tú puedes, a ver si tú llegas a esta pregunta, a la respuesta a esta pregunta. ¿Qué tú sientes al rezar el santo rosario? Cuando yo hago el rosario, yo primero trato de concentrarme lo más posible. No, 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 espera, 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 oye, ¿qué tú sientes? Ah, ok, ok, ok. Yo siento que estoy en un momento de tranquilidad. Ya, eso era lo que quería que entiendan todos. Familia, cuando las cosas te dan paz, porque esto es lo que se siente, cuando las cosas te dan paz, vienen de Dios. O sea, no menos de ahí. Mira, Satanás puede imitar a Dios, oye, puede imitar a Dios en todo, menos en la paz. Oye esto, si no te da tranquilidad, si no te da paz, no viene de Dios. Escucha esto, muy importante para que lo guardes en tu corazón. Y el rezar el santo rosario te llena de mucha paz, te llena de mucha tranquilidad. Sin olvidar que a veces no tenemos ese flow de formación, ese flow de formación para hablar de esto. Familia, cada una de las bolitas que nosotros contamos ahí, son parte, eso está escrito en la Biblia. Y cada rosario que nosotros rezamos, en los cinco misterios, estamos contemplando la vida de Jesús. Muy importante. Entonces, lo que pasa es que a veces no tenemos la respuesta para los demás. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Buenas. No, hombre, ¿de dónde nos llama, hermana? Pedro Montecristo. Pero Montecristo y familia, vamos allá. Ru, Daveli, vamos allá. Familia, Montecristo, qué chulo, qué chulo. ¿Pero no me dijo el nombre? ¿Aló? Soy de Montecristo. ¿Y cuál es el nombre? ¿Nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Así es lo que se dice? Ok, ok. Yo ni viajo, yo ni cena, de hecho. Luis Tavera. Luis Tavera. Ok, señor Tavera, ¿qué tal todo? Luis Tavera. Ok, hermano, ¿qué? Luis Tavera. Ah, Luis, Luis. Luis Tavera. Ok, Luis, Luis. Luis, dígame algo de María. Vamos a ver. Luis Tavera. Ok, ok. Aquí estamos, que no quítese a mi soja. Amén, gloria a Dios y gracias. Que no quítese a ganar día y noche. Eso es. Ore siempre por los otros, oye. Que no nos oligas. Siempre nos tiene presenta, nos olvida guía. Y nos acompaña donde quiera que vayamos. Todo dicho ahí. Por eso Dios siempre la caldo en una foto, en el bolsillo. Porque ella es nuestra madre. Muy importante esto que acaba de compartir. Nunca nos olvida. Nunca nos olvida. Ella es la que trajo a su hijo Jesús para que sea nuestro hermano mayor. Y siempre ve por cada uno de sus hermanos. Amén. Amén. Siempre nos tiene presente. Bendito sea Dios. Así mismo da la ruindad. Pues bien familia. Muy importante esto que acaba de compartir nuestro hermano que nos llama desde Montecristi. Nuestras madres siempre están pendientes de cada uno de nosotros. Una cualidad de una madre. Al pendiente. Que falta. Mira a veces yo paso por donde mi mamá y te falta huevo. Ahí hay plátano. Llévate eso. Yo tengo mami. Sí, sí. Pero llévate eso. Tú me entiendes. O sea, siempre están al pendiente de todo. Y es muy importante esto que nosotros podamos entender esto. Entender esto. Yo, de verdad, miren que la intercesión de una madre es única. Yo recuerdo que esto, a mí me invitaron en una ocasión a una actividad. Y de verdad, de verdad, miren, yo no podía ir a esa actividad. Y esa persona que me invitó, llamó a mi mamá. Mami, pero es que, ya tú sabes, a las cuatro. O sea, mira, pa. Y ya. Mira, te vas a guardar los ojos. Ay, Dios mío. Familia, yo tuve que salir de donde estaba. Porque mami, Dios. Y allá estaba yo a las cuatro de la tarde ahí. Familia, la voz de una madre es un asuntico que eso no da reversa. Eso no da reversa como esta llamada que acaba de entrar. Bendiciones buenas. Buenas. Le habla Marisol de Villa Meya. ¡Ey! 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 ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Hay una representación de cada madre en cada país. ¿No habías dado cuenta? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La Virgen de la Altagracia, que es nuestra... Es la de nosotros. Nuestra protectora. En Cuba. En cada país hay una Virgen que aparece en una situación difícil. ¡Ey! En esa guerra de Ucrania, de ahí puede salir una madre. ¡Uf! Porque es la que va a interceder ante su hijo por esa guerra. ¡Qué llamada de... ¿Cómo es su nombre, mi hermana? Dime. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? ¿Mi nombre? No entendí bien. Ajá, el nombre es suyo. Ah, mi nombre es Claudia. Claudia de Villa. Claudia, ¿de qué parroquia es usted, Claudia? Dime. La parroquia suya, ¿cuál es? Yo perteneco a Villa Amelia. Ah, nuestra señora del Fátima. Nuestra señora... Miren, no me cierre, Claudia. Miren, que esto no se lo he dicho a nadie. Claudia, familia, acaba de... Dame un amplio ya. Claudia, Claudia acaba de compartir con nosotros algo muy, muy importante que en muchas ocasiones lo pasamos por alto esto. Nuestra madre María. Yo lo digo porque en el medio del rosario el señor no ha presentado esto, por eso lo estoy hablando a ustedes. Tal cual, tal cual. Y eso que usted acaba de decir de la guerra de Ucrania, que lo vemos... Nosotros estamos en chulería porque el asunto no es aquí, que está pasando. Pero eso es así mismo como usted lo está diciendo. De ahí puede salir un regalo de Dios por medio de su madre. Y así mismo, así como surge la morenita allá en México, así como surge la de Perú, la de Chile, la de... En Puerto Rico, familia, de la misma manera, todas las vírgenes, las apariciones de nuestra madre María surgen en momentos de dificultad para llevar esperanza. Y esto que acaba de decir Claudia es la definición de María. Ella es María la que lleva la esperanza. Por eso ella surge en un momento difícil. Por eso cuando estamos en momentos duros de nuestra vida, acudimos al rezo del Santo Rosario. Por eso cuando nosotros vemos que la petición que le vamos a pedir a Dios está fuerte, le topamos a María, María, mete la mano. ¿Tú me entiendes? Porque ella en momentos de dificultad, en momentos duros, ella le trae a uno esa esperanza. Bendito sea Dios. Claudia, un abrazo, de verdad, mil gracias por este aporte en base a esta llamada. ¡Ey, qué chulo! Me gustó, me gustó mucho esto. María, ¿cómo tú estás, María? Soy María. Yo estoy bien. María, María, ella es María. María, dino algo de María. Bueno, siento que María es tan importante que es imposible hablar del Salvador del mundo sin hablar de María. Es imposible. Bendito sea Dios. Rú, aprende, Rú, Rú. Eso es un niño que tenemos, que lo compartimos ahí. Hay una chiquita que le dice, atiende la ley, la ley, atiende la ley, la ley, atiende, atiende, aprende, aprende, aprende. Familia, muy importante. Donde está la madre, está el hijo. Donde está el hijo, está la madre. Y si es mentira este asunto, cada paso que Dios Jesús con la cruz acuesta, su madre María estaba ahí. Se fue todo el mundo cuando él estuvo en la cruz, cuando cae, pero estaba María a los pies de la cruz. Donde está la madre, está el hijo. Cuando traspasaron su costado, ahí estaba María. Cuando cayó agua y sangre, ahí estaba María. Familia, cuando se fue todo el mundo en el momento de dificultad, ahí estaba María. ¿Usted va a decir algo, mi hermano? No, también. Estamos dejando bola en alto, intercesora número uno. No, número uno, pero eso todavía lo digo. No, pero espérate, espérate, me hace una pausa. ¿Nigas siempre tienen respuesta? ¿Qué pasa? Oh, Dios. Muchos jóvenes siempre, Espíritu Santo, ok, es indispensable. Es clave. Pero también la madre, la madre está ahí también al lado. Partes de las normas de los grupos de oración. Voy a tener que decir algo que déjame ver cómo lo organizo para que no lo vean a mal. El asunto de la formación en la fe, el crecimiento de la gente en la fe como cristianos, se da con respecto a esto. Yo sé que a veces en Pastoral Juvenil no es muy apreciada la presencia de María. Digo esto real. Pero cuando te vas, voy con esa llamadita de una vez. No se va, no me cierre. Cójanla, cójanla. Cuando pasamos a un proceso de madurez, que pasamos de la Pastoral Juvenil. No me cierre, madre. Que pasamos a un grupo de oración, de la Pastoral Juvenil que pasamos a un grupo de oración. En un grupo de oración es esencial, es esencial. No se inicia el grupo de oración sin nosotros invitar a la madre. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. ¿Buenas? ¿Nombre? ¿De dónde nos llama? Alcaragia Madera de Sosa de Ben Sancho Sama. ¡La gente de Ben Sancho Sama! ¡Qué chévere! ¡Qué bien! ¿Cómo está todo, hermana? Muy bien. Gracias a Dios. Estoy resucitada con el Señor. ¡Uf! ¡Gloria! Familia, verdaderamente la ha resucitado y lo resucitado está muy nítido. Me caló de que lleva el programa. Y es cuando dijo que María estaba en todos los momentos difíciles de Jesús. Y es que María es co-redentora. Familia, miren. ¡Wow! Esto está bueno este programa. Pero ya el tema está dado. Esto está muy gozoso. Esto está bueno. Familia, miren. En todos los momentos difíciles, estuvo María, ¿entiendes? Entonces, el Redentor es Jesús. Claro. Pero la madre estaba ahí, hombro con hombro con él. ¡Claro! Y una de las cosas que más me impacta de María es cómo al pie de la cruz estuvo con su hijo. Bendito sea Dios. María es no redentora. Yo no sé por qué los hermanos separados atacan a tantos hermanos. Mira, si tú supieras que ellos han ido madurando, han ido madurando, porque yo te estoy diciendo, lo dije al inicio, que en una ocasión tuve familiares, cuando yo estaba más jovencito, y lo escuchaba hablando así. Y hace unos añitos atrás lo escuché hablando bien ya, tú sabes, ¿no? Oh, sí, tú sabes. Entonces, yo creo que ellos han ido viendo con el trascendente. Ahorita lo vemos rezando el rosario. Oye, pero ¿y qué tú me diste? El primer milagro de Jesús, ¿cómo se efectuó? María fue la que intervino. No hay que hablar, ¿no? Intervienen cada uno de tus problemas, de mis problemas. No hay que hablarlo, de verdad, de verdad, muy importante esto. Familia, nuestro, miren, es nuestro primer logro como hijos, mami estaba ahí. Cuando nos entregaron la nota, mami estaba ahí. Familia, en el primer milagro de Jesús, no hay que hablarlo, ¿verdad? Familia, vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más aquí en este, tu espacio, el giroscopio. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. ¡Suscríbete al canal! 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 Realmente yo quería asociar como a través de la vida de mi madre, que me sacó ahorita de rojo, María ha intercedido. Yo, lo admito, yo a veces no escucho mucho a mi madre. Grave error de una católica. Entonces, bueno, grave error de todo, señor. El que no se va a llevar a su mamata frito en la vida. Sí, 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 eso es verdad. Entonces, yo digo que ha intercedido la madre a través de mi madre, porque muchas veces ella a mí me ha dicho, por ahí no. Y yo me traigo, pataleo. Y poquito después, me doy cuenta que si yo hubiese seguido ese camino, hubiese pasado un desierto. Mira, yo de verdad, como un hijo, yo creo que la clave de donde Dios ha permitido que yo esté hoy en día, ha sido el yo escuchar a mi madre. Le agradezco a mi mamá que estoy en la iglesia, gracias. Cuando yo estaba chamada de comida, no, que hay una fiesta en la esquina, mira. Y mami, para allá no. Y mami. Familia, miren, y yo con toda la rabia del mundo, ahí estaba yo quitándome los polos, ya, pero no iba, no salía. Se dijo que no, yo no, no, no iba. Y al otro día escuchaba yo lo cuento, es el molillo. Y es. Digo, no, digo, esta mujer no falla. Familia, y es, las madres no fallan. Mira, ese muchacho yo creo que no te conviene, mira. Ay, sí. Son unas catadores, eso como de lejos. Ese no es, entonces ese no es el novio, no. Esa no es la novia, esa no, no. Hombre, le tenemos una llamadita. Mira, no falla, güey, no falla. Bendiciones buenas. Buenas. Nombre y de dónde nos llama. Buenas. Sí, le escuchamos, aló. Aló. Sí, de Mirador Norte. ¿Cómo? Mirador Norte. La gente del Mirador Norte, bien chévere. Eso, Zona Norte. Y cuál es su nombre, hermana. Eh, no, quiero decirle que para hablar de María tenemos que pasar la noche entera, porque ella es la única. No hay que hablar. Ella es la única. María es la única. Madre de Jesús y Madre Nuestra. Ey, se pueden repetir los papeles, que un fulano, pero María es la única. Es la única, sí. Muy importante. Mira, hay papeles que se parecen, hay personajes de las Sagradas Escrituras que... Sí. ...que tienen algo en común. Sí, sí. Pero con lo de María, ¿no? No. Mira, lo de María, ¿no? No, no, no. Muy importante. Cuando usted habla de María, habla de su mamá. Hace mismo. Cuando yo le dije a una persona, que se puso a hablar de María, digo yo, ¿tú tienes tu madre? Dice, sí. Dice, ¿qué tú quisieras que le digan a tu madre? Dice, cosas lindas. Digo yo, ¿cómo está la Jesús cuando están hablando mal de su madre? ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¿No se encuentra bien? Tal cual. No hay que hablar mucho, ¿no? O sea, aquí está hablando con una gente diciendo hablando de María. Pregúntale por su mamá. Ya. ¿A ver qué quieren que le digan a su madre? No hay que hablar. Exactamente. No hay que hablar. Eso es así mismo. Hermana, de verdad, mil gracias por ser parte de nuestra familia aquí en el girocopio. Reciba un abrazo de paz. Amén, amén. Gracias, hermano. Un abrazo, de verdad, qué bueno, qué bueno. María es única. Wow, esto me gustó, me gustó. Porque de verdad, Mateo, Pablo, fulano, pues cada hombre, yo también. Y fulano, pues ella, yo también. Y, pero de María no se puede decir, maná. O sea, nadie, yo, no, no, no. O sea, ninguna, única, única y exclusiva, de verdad. De verdad, gracias, hermana, por, por, por así mismo, como, como estamos hablando de esas cosas que definen a María. Esa es, esa es una, que ella es única. Amén. ¿Tiene algo, mi hermana, eh? Usted se ha puesto nerviosa con toda esta llamada. No, no, estamos a ti, con la madre de todo el mundo, estamos a ti, o sea, es para que se sepa. Es para que se sepa. Es verdad, desde mis inicios como adolescente, me acuerdo del pelito, con la piel china, eso es su vida al cielo. Fue como que tan, tan así, como que tan exclusiva. No, mira, tú vas a subir, mira, tú vas a subir, tú vas a subir, tú vas a subir así, 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 yo voy a resucitar así. Mami, ven, tú te vas a ir al paso, te vamos a dejar en el rastro de flores, tú vas a subir bonita y te vamos a, y la coronación decía, apáltate. No, 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 no. Cuando a mí me contaban eso en la catequesis. No, 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 es que es una locura, esa sí, María es única, así como decían en esa llamadita pasada. Tenemos otra llamada, bendiciones buenas. Aló. Sí, nombre, ¿y dónde nos llama? Rosa. ¿De dónde? Rosa, y algo de aquí del barrio, un adoramiento social. ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay! Un abrazo, qué bueno. Hermana, dígame algo de María, que podamos decir, sí, sí, ella es María, sí, sí, dígame algo. Olga, le voy a decirle María, para mí, para mí, María es lo esencial, lo único que nosotros tenemos en nuestra vida es nuestra madre, la madre de nuestro Señor, que tiene que ser muy respetada en el mundo entero. Para mí, esa es María, ya lo saben. Mira, voy a tener que poner un ejemplo un poquito drástico, pero usualmente cuando a alguien se le muere su mamá, siempre utilizan esas palabras. Se me fue lo único que yo tenía, óyeme, lo único que yo tenía. Suelen utilizar estas palabras en la funeraria, en la casa, frente al ataúd, y de verdad, María es esto, es algo que es único que nosotros tenemos. Así que, que de verdad, a darle valor, agrademos a nuestro Jesús, al agradar a nuestra madre. Muy importante. Querida hermana, gracias de verdad por compartir. No sé si quería decir algo más antes de... Si no se ha ido, ¿está ahí todavía? No, no se fue. Entonces, ¿sí o no? No. Ok. Gracias, hermanita, por compartir esto con nosotros. De verdad, es algo que nosotros lo tenemos ahí. Démosle valor, apreciémosle y de verdad, agrademos a Jesús al agradar a nuestra madre María. Así como decía nuestra hermanita María, justamente, ¿dónde está la madre este hijo? O sea, no hay que hablarlo. De verdad, o sea, ¿tú no tienes novio, verdad? No. Mira, alguien me dijo, muy importante, y esto es para todo el mundo. Alguien me dijo esto hace mucho. ¿Tú quieres tener una buena mujer? Enamórate de una muchacha que tenga un parecidito a tu mamá. No en lo físico, sino cositas y detallitos de tu madre. O sea, mira, mira qué chulería. Y lo mismo a la mujer. ¡Ey! Un muchacho que tenga un parecidito a tu papá. O sea, que sea trabajador como tu papá. ¿Tú me entiendes? Entonces, muy importante esto, hermano. Busquemos esos detallitos en nuestras madres. ¡Oye! Ya. ¿Están nerviosos? Angie, dime algo, Angie. Ya, claro, ahí, ahí, ahí. ¡Ah! María, ¿qué otra cosa de María? Mira, la castidad. Un tema muy importante. Se guardó. Y tal vez para nosotros, para nosotras, las féminas más difíciles que para los machitos. Pero se puede lograr, señores. La castidad. Espérate, espérate. Guardarnos. Mira, tú estás diciendo algo. ¿Cómo explicarte, Angie? O aplicándomelo, mi hermano. Es que el llamado es para todos. Para allá voy, pero... Todos hemos sido llamados a ser santos. Estamos llamados a imitar a Jesús. Y realmente, si ella lo hizo, si ella se guardó para, a través de lo que ella venía, a través del milagro que ella iba a llevar en su vientre, a hacernos hermanos a todos. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos dar esa prueba de amor a Jesucristo? A través de la castidad que María nos enseña. Bendito sea Dios. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. ¿Aló? Sí, mi amor, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches. ¿Nombre de dónde nos llama? De guerra. Güey, la gente de... Güey, gente de guerra. Un aplauso, pero venga acá. Pero para mí, guerra en paz. No, no. Hermana, mire. No lo arreglo. Oiga esto. Nosotros los cristianos vivimos en guerra. Esto es una batalla. Esto es una batalla. Yo digo que soy una mujer de guerra. Yo hago así. Entonces, no de paz ni de... No, no, no. Nosotros somos guerreros de nuestro Señor. Y yo creo... Mire que usted, no sé si eso es lo que va a decir, pero una de las definiciones de María... Voy a dar la definición de María, un poquito. Una de las definiciones de María es que María es una guerrera. Sepa eso. Sí. Dígame usted. Debemos ver como María dispuesta para servirle a su Hijo Jesús. Siempre dispuesto no decir que no, porque María dijo sí. María fue dispuesta a esa palabra. Sí. Familia, disposición de nosotros como cristianos, así como dice nuestra hermana. María siempre estuvo dispuesta a ser a la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, hermano, buenas noches. Solamente le quería decir eso. Muy lindo el programa. Un abrazo. Recibo un abrazo psicológico desde aquí hasta su casita. Que Dios me la bendiga mucho. Y gracias, gracias, gracias. Sí, sí, gracias. Familia, yo quisiera que... Cámbiame el tenor, como dicen por ahí, dame un pianito. Familia, yo quisiera que ahora nosotros oremos. Vamos ahora. Pero yo quisiera que... Yo no sé, producción, ¿qué tiempo nos queda ahí? Tres minutos. Tres minutos, perfecto. Entonces, familia, yo quisiera que María tú pidas por tu mamá ahora. Después de María, que lo haga Angie. Entonces, luego de Angie... No, porque el micrófono, mi amor, llévate de mí. Luego de Angie vas tú. Luego de tú, vayan Carlos. Para que puedan pasar el micrófono y no chocar un orden siempre. Entonces, vamos a iniciar esto. Que nosotros podamos dedicar este momentito de oración por nuestras madres. Amén. Por tu tía, tu abuelita. ¿Tú me entiendes? El flow de esas madres que son de Dios para con nosotros un regalo. Amén. Entonces, ahí en tu casita, yo quisiera que también hagas lo mismo. Que tú puedas sacar este espacio de tiempo. Te unas a nosotros en oración. Y también puedas presentar esta oración por tu mamá. Amén. Y si ella está cerca, que se junte con ella. No hay que hablar, pero muy importante. Si no está, si no está, porque puede darse también que tu mamá no esté ya. Dale las gracias a Dios por ella. Por todo lo que permitió que tú vivas junto a ella. Amén. Entonces, familia, ahí en tu casita, yo quisiera que iniciemos ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre hermosa, Madre María. Te pido que intercedas por mi madre. Te pido que intercedas con tu hijo Jesús. Por mi abuela. Por todas esas mujeres que hay en mi familia que tú conoces, Madre hermosa. Para que entres en su corazón. Les permita seguir siendo esas personas de tan bello corazón que son. Te lo presentamos, Señor. Bendito seas, Señor, por mi madre. Gracias por ese regalo tan precioso. Que la pusiste en mi vida. Me diste la dicha de poderla llamar madre. Para que ella me llevara a tus pies. Porque así tú lo has permitido. Te quiero dar las gracias por mi hermana Ana. Porque siempre ha estado ahí para mí. Como nacerlo también por mi tía Nancy. Te pido que le des su salud. Que pases tu mano sanadora. Que siempre la tengas ahí para mí, Señor. Que le des tu santo espíritu. Te lo pedimos, Señor. Te lo presentamos, Señor. Gracias, Señor, por la vida desde los inicios. Desde mi abuela, mis tías, mis hermanas. Pero sobre todo te doy gracias por aquella mujer dulce, imperfecta. Que cada día sale a luchar por simplemente decirme, estudia, crece. Gracias, Señor, por mi mamá. Te pido que tú, aún conociendo su corazón, sabes lo que ella necesita, lo que ella desea. Siempre está a su lado, Señor. Dile, tú estás ahí, tú lo vas a lograr. Levántala. Tú sabes lo que ella necesita. Sabes todas sus debilidades y todas sus fortalezas, Señor. Siempre mantente con ella a mi lado. Y como si fuera poco, te pido por aquellas madres y por aquellos hijos que están cada día en esa lucha. Que salen todos los días a trabajar para llevar el sustento. Te pido por aquellas que sufren una partida, Señor. Te pido que seas tú quien se mantenga a su lado como tu madre lo hizo contigo. Desde tu nacimiento hasta tu resurrección y su vida al cielo. Para que ellas sientan que nunca estarán solas. Te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos, Señor. Señor, yo te pido por mi madre. También te pido por todas mis tías, mi abuela. Esas personas a las que yo aprecio mucho. Porque a pesar de ello, he aprendido mucho. Siempre me han cuidado y siempre me han protegido. Y yo también quiero que tú intercedas por ellas. Que las mantengas en salud. Que las mantengas sanas. Y aquellas que a pesar de que no sean mi familia. O que no sean de mi misma sangre. Yo las considero mis madres también. Protégelas y cuídelas. Y que siempre se mantengan fieles a ti. Y sigan este camino hermoso. Te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos, Señor Jesús. Bendito Dios, de una manera muy especial. Quiero darte las gracias por premiarme con la madre que me trajo al mundo. Gracias, Jesús. Gracias por mamá Marina, tía Milagros, tía Nidia, mamá Celeste. Bendito Dios, gracias. Gracias por estas madres que han llamado en este día. Y se han comunicado con nosotros para compartir las cualidades de tu madre. Bendito Dios. Por tía Felicita, bendito Dios, gracias. Por tía Nena, tía Ángela. Gracias, Jesús, por cada una de ellas. Y gracias, Jesús, porque aunque no estén presentes. Mis abuelas, desde arriba, sé que me ven y me acompañan. Gracias, Jesús, por eso. Por ese premio, Jesús. Gracias por nuestras madres. Gracias por nuestra Madre María. Por premiarnos, Jesús. Gracias, Jesús. Todo esto, bendito Dios, te lo queremos presentar. Te lo queremos pedir. Bajo la intercesión de nuestra Madre María. En tu nombre, Jesús. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús. A los camarógrafos ahí. No a mí. Un abrazo, familia. Dios me le bendiga mucho. Y hasta aquí, chau, chau. Adiós. Uy, adiós.